El Serum Vitamina C Super Booster de Marie D'Argon es un poderoso antioxidante que desvanece manchas y arrugas causadas por el sol y el acné. Estimula la producción de colágeno para devolver firmeza al rostro y defenderlo de los efectos dañinos del clima. Con un 10% de vitamina C enano encapsulada, una tecnología que permita a su fórmula aumentar la capacidad de penetración en la piel, conservando sus beneficios. Los activos como el retinol, el colágeno vegetal, el hialuronato de sodio y la vitamina A trabajan juntos para reducir líneas de expresión, hidratar el cutis y ayudar contra la flacidez de la piel, dejándola suave y radiante. Serum Vitamina C Marie D'Argon